Vengo aquí por la ruta 26 de Tacuarembó, aquí a Paisandú, y te digo la verdad, cada pozo del tamaño de una vaca, mira, entra una vaca con el ternero dentro del pozo y lo buscas todo el día y no lo encuentras, una falta de respeto, veo que unos camaradas aquí me pidieron mate, me quemé tres veces la bragueta, estoy re caliente, perdí el termo, perdí el mate, traemos una zorra, una falta de respeto, las zorras tratadas por un hombre, no por un gurichico, por un hombre, perdí la mitad de las cosas, un sacudeo viejo toro, no, 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 si lo aguanto 15 minutos más, es vuelta de honor muchacho, una falta de respeto, pero me estuvo de la cabeza, de la anca, de la anca, de la cabeza, un relajo che, la gente de Vialidad, que saludan, loco simpático, no les da para arreglar muchacho, de acá yo ordenar un poco, una falta de respeto, así no se puede muchacho, no seas malo muchacho, pero una falta de respeto, cuatro pozos más y vamos a 2478, pero estamos todos locos muchacho, pero una travesía de Tacuarembó, a Paisandú, una travesía, loco, un poco más me lleva una semana, pero qué es esto, el gácar de Argentina a Chile, loco, que relajo, que relajo.